Buenos días, bueno, creo que el equipo está funcionando bien, estamos entrenando bien y superando partida a partida. Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. En lo personal, ¿cómo se sienten las expectativas? ¿Cuáles son para disputar este primer clásico del astillero? ¿Y qué crees que es lo que le falta al equipo especialmente para sacar un resultado positivo? Gracias. Buen día. Creo que, bueno, como todos saben lo que significa un clásico, es muy importante para nosotros. Tenemos el deseo de ganar y vamos a terminar toda la semana como lo venimos haciendo, con tranquilidad. Y esperemos que el resultado sea positivo. Nicolás, buen día. ¿Ha visto los últimos dos partidos en Barcelona? Digo esto porque siempre los duelos se ganan por corazón, por fútbol, a veces por goles o por errores. Y, por ejemplo, en los últimos partidos el equipo amarillo ha tomado muchos riesgos con su volante central. Y le pregunto porque usted conoce el puesto. A veces Márquez actúa como volante central, a veces baja. Y toma muchos riesgos ante equipos como MLE, que son propositivos. ¿Crees que tomaría riesgo Barcelona? Gracias. Buen día. Sí, mire, estuve viendo los partidos del rival. Pero creo que pasa más bien por el trabajo que hagamos nosotros. Dependemos de nosotros y de lo que nosotros propongamos en el campo. Así que nada, tranquilo y veremos cómo va el partido. Buenos días, señor Queiroz. En la tabla de posiciones dice que MLE está a dos puntos del Barcelona Sporting Club. ¿Esta es la oportunidad que tiene el equipo azul de ganar y pasar a la punta del torneo nacional? Y bueno, sin duda que es un partido importante, como lo dije. Tenemos el deseo de ganar porque sabemos cómo nos posicionamos a la tabla de posición. Nicolás, su segundo partido como titular en el club Sporting Club, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve las posibilidades de nuevamente estar como titular en el Clásico de Lastillero? Me siento bien, gracias a mis compañeros. Creo que llegué y me depositaron toda la confianza. Y bueno, gracias a eso me sentí cómodo. Y en cuanto al partido que viene, no lo sé. No tengo el dato todavía. Tengo toda la semana para entrenar y trabajar para ver si soy o no soy en el lunes. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te vienes acoplando tú al fútbol ecuatoriano? Y en lo personal, ¿crees que ya estás preparado para jugar un partido de 90 minutos como es el Clásico de Lastillero? Buenos días. Bueno, sí, trabajo. Trabajo toda la semana, todos los días, para estar al 100% y jugar todos los minutos que me toquen. Si son 90, 90 y si son menos, menos. Pero me siento bien.